Hace por el marcha la carrera, se mueve bien Sánchez, se mueve bien Costa Maña. Sánchez que va a buscar la cuerda para mantener la segunda ubicación por afuera. Leche, Costa Maña por adentro. Sánchez le ganó la acelerada por adentro. Va a buscar la primera ubicación. Entra bastante complicado la máquina que va a parar a la tierra. Sánchez que busca, Costa Maña que intenta defender la primera ubicación. Me parece que quedó en manos de Costa Maña y Valdi que estaba complicado. Se iba afuera por el pasto. Venía transitando con el Duna. Costa Maña es el que lidera segundo Abel Sánchez. Un poquito más atrás la máquina de Martín Ferrero, Juan Marcelo, Lexe, Luigi, Meli, el chico Simeone. En los primeros metros de carrera el Rodi Corredera viene sexto en los seis primeros puestos. Allí están entonces para ir buscando los primeros metros de carrera. Fernando Ferrero que se mete a bastante apretadito. Ahí se complicó Simeone, se complicó Ercola también. Pero pueden continuar en carrera. Van saliendo de la chicana número cuatro. Empiezan a transitar el curvón. Van a ir a buscar la recta. Cuando se ha quedado detenido. Santiago Migliore. Santiago Migliore. Y Simeone también. El de Venado Tuerto complicado ha quedado a un costado de la pista. Vienen cerrando la primera vuelta de la carrera. Pasa por frente al sector de boxe. La lucha entre Abel Sánchez y Costa Maña. Sánchez que intentaba por abajo. No le alcanza. Se guarda. Frena. Costa Maña manda el de Susana. José Luis Costa Maña es el que putea. Es el que viene liderando las acciones cuando cerraron la vuelta uno. Manda José Luis Costa Maña el piloto de la localidad de Susana. Segundo trabajo para Abel Sánchez. Abel Sánchez que viene siendo el último ganador. Acá ganó el gran premio Corrosión del año pasado. La competencia cierre del año había ganado Abel Sánchez. Tercero viene Juan Marcelo Lexe. Cuarto el Chico Ferrero. Quinto Tomás Bergalo. Son los cinco primeros del clasificador. Vienen para cerrar una nueva vuelta de carrera. Allí está Juan Marcelo Lexe. Vamos a boxe. Gale Walter. Para decirte que Martín Simeone ha entrado a chequear el auto. Algún problema de suspensión. Adelante o atrás. Algún inconveniente hay en su 128. Luego de un toque ya apagó el motor. Se baja del auto. Gustavo. Sí. Y en el caso de Simeone que debutó en la segunda fecha en Paraná. El de Venado Tuerto con gran suceso en la categoría. Había sido tercero. Después había sido segundo en la siguiente. Y quinto en Junín. Vienen prácticamente soldados. Primero y segundo en el curbón. Cuando van a cerrar la vuelta número dos de la competencia. Allí están Sánchez. Que venía en la excepción. Ahora se abre. Viene por abajo. Cambia la punta. Va Sánchez a buscar el liderazgo. Por afuera, Costa Maña Sánchez. Es el que se queda con la punta de la competencia, Gustavo. Manda Bel Sánchez. Segundo, Costa Maña. Tercero, Lexe. Cuarto, Ferrero. Quinto, Bergalo. Sexto, Corredera. Séptimo, Luigi Meli. Octavo, Vega. Noveno, Robledo. Décimo, Gauchat. Once, Aroyán. Doce, Marcelo. Dalmazo. Trece, Giustetti. Catorce, Orcola. Quince, Fenoclio. Dieciséis. Urtubey. Diecisiete, Seauro. Dieciocho, Criado. Diecinueve, Jerosa. Puesto veinte. Para el Luciano González. Los veinte primeros del clasificador. Transitan la chicana número trece. Están saliendo de ese sector. Buscan la recta opuesta. Así está Juan Marcelo Leice detrás de él. Tomás Bergalo. Leice viene tercero. Bergalo viene cuarto. Ferrero viene quinto. Vienen apretados. Vienen ajustados. En ese sector se zambullen. En la chicana número cuatro. Se mueve la máquina. Se complica. Se pasa Gauchat. Gauchat. El chico de Rafael. Complicado en ese sector. Lo vienen a buscar. Intentan quedarse con la ubicación de él. Se retrotrae un poco el pibe que hace las veces de local. Van a buscar la recta principal. Cierra la vuelta. Número tres. Sánchez adelante. Costamaña atrás. Le va a devolver la gentileza. Allí cambió la punta de nuevo. Ahora el que comanda es una vez más el de Susana. Prácticamente local aquí en Rafaela. José Luis Costamaña. Leice por adentro. Por afuera Tomás Bergalo. La lucha entre el 1-9 y el 128. Uno atendido por Juárez. El otro. González. Atendido por Tatuzy Munich. El chico González complicado. Sí, señor. Luciano González Trompo. Me parece que con Roce Alparedón incluido. El chico de Zapereira estaba complicado en el sector de la horquilla. Una carrera aparte entre Abel Sánchez y José Luis Costamaña. Vienen prácticamente a rueda. Vienen prácticamente a la chapa primero y segundo. Y con todo esto se viene arrimando Juan Marcelo Letze. Que intenta buscar cuantitos se rocen un poquito de más. Allí estará Letze tratando de saltar a la punta de la carrera. Y detrás de él viene Tomás Bergalo. Sí, Walter. Ustedes hablaban del retraso de Santiago Migliore. Este piloto ya ingresó al sector de boxeo para trabajar o abandonar. Bien. Allí está la imagen entonces. Iba por adentro Letze. Por afuera la máquina de Bergalo. Cuando ingresaban a la horquilla en la 1 al final de la recta principal. Allí van bien apretaditas las máquinas. Pero prevalece Letze que venía por adentro. Allí va Ferrero. Venía el Rodi Corredera. Venía también la máquina de Luis María Vega. Él de San Francisco un poquito más atrás. También veíamos la máquina que corresponde a González. Allí están pasando también el resto de los competidores que vienen luchando así por el pelotón de Intermedia. Fijate. Fijate, Bergalo lo pudo pasar a Juan Marcelo Letze. Y se viene para adelante, Gustavo. Atención que ahora el pelotón de punta se hizo compacto. Ahí están. Mire, cuatro máquinas muy juntitas. Martín Ferrero que está cerca. El Rodi Corredera también quiere acercarse. Pero estos cuatro autos muy, pero muy cerca a diferencia de las vueltas anteriores. Y ahora Bergalo es el segundo. Le dejó el hueco a Abel Sánchez. Tomás Bergalo se quedó con la segunda ubicación y seguramente viene para ir a pelear la punta de la competencia. Así está el momento complicado de Luciano González. Por suerte pudo continuar en competencia el de Zapereira. Dejame saludar a un viejo amigo que vuelve al TC 4000 Santafesino. Germán Carlen, UP2, motor convencional, volviendo a la categoría que tantos recuerdos tenés en ella. Sí, Walter, buenos días a todos. Espero que la estés pasando muy lindo. Y sí, disfrutando de esto que uno lo quiere tanto porque arrancamos de hace muchos años con altibajos. Se dejó la categoría unos años por la situación o por lo que sea. Pero uno siempre está con ganas de no abandonarla. Así que cuando se puede venimos. Usted decía motor Dodge convencional en la Coupé. Y la idea es hacer un esfuerzo para tener un poco más de continuidad y apoyar a la categoría. Sí, sin duda, sin duda. Para eso es lindo hacer todas esas reuniones que se hicieron. Pero sí, tuvimos al principio, rompimos dos motores. Porque el motor Dodge no es fácil, es un motor delicado. No es lo mismo que el otro. Pero inclusive para conseguir los repuestos no son fáciles. Del motor Dodge, todo cuesta más. Pero gracias a Dios estoy con un muchacho muy confiable. Con un equipo ahí de Sarmiento que es Canavesio. Y que ellos me están dando una mano muy grande. Y entre todos lo podemos venir a hacer. Y se encargaron de poder conseguir todos los repuestos que sea. Gracias, buena carrera. Gracias y que la pasen lindo. Germán Carlen. Bien, gracias Walter. Ha cambiado la punta de la carrera. Tomás Bergalo es el que manda ahora. Allí está Sánchez, está segundo. Costamaña quedó tercero, cuarto. Juan Marcelo Leche, quinto Ferrero, sexto Vega. Así están las cosas en las primeras seis ubicaciones. Ahora el que manda es Tomás Bergalo. Te dije que si se venía para adelante iba a ir a buscar la punta. El piloto del 128 ahora manda Tomás Bergalo, Gustavo. Sí, señor. El jovencito de Presidencia Roque Sáenz Peña es el que está mandando. ¿Cuándo se queda el Roddy? Se queda el Roddy, corredera. Venía marchando ahí. Quinto, sexto, lamentablemente. No va más para el hombre que volvía a la actividad mano a mano, los 228. El de Tomás Bergalo, el de Abel Sánchez y el Duna de Costamaña que los mide de cerca cuando allí hay un trompo de Ignacio Irigoyen, el piloto correntino. Gustavo. Sí. Ya está acá Ignacio Irigoyen, acá va a entrar. Bien, aquí está Tomás Bergalo, primer plano para Abel Sánchez que lo busca, que se suelda, que trata de meterse en la succión, se abrirá allí por la mitad del paredón de boxeos e irá a buscar cambiarlo y quedarse con la punta de la carrera. Atención que viene pegadito también José Luis Costamaña que no le perdió, se le levanta el capó, Abel Sánchez intenta por adentro. ¿Vos sabés cómo lo para ese poquito de capó que se le abre? En la larga recta es muchísimo. Es muchísimo. Así es, complicado Sánchez entonces, viene Costamaña muy pegadito, aquí van el resto de las máquinas que vienen para ir a buscar una nueva vuelta de carrera. Lo veíamos a Orcola, Giustetti, venía Ignacio Aroian, el chico de la provincia de Jujuy. Allí está entonces un saludo grande para la gente de Salta y de Jujuy, para todo el norte del país, que están prendidos a través de la pantalla de América Sport, a esta transmisión de acelerando y el automovilismo del interior y para todo el país, como se puso de costado. Se levantó dos ruedas. Ahí veíamos precisamente la máquina de Aroian, la lucha por la segunda ubicación. Me parece que Bergalo se escapó un poquito. Me parece que hizo una luz de diferencia Tomás Bergalo, hay que ver cuando entra en esa opción. La máquina de Abel Sánchez y el duna de José Luis Costamaña. Maradé Juan Marcelo Lec se viene en la cuarta ubicación, quinto Ferreros, sexto Vega. La supción de todo eso hará que le lleguen a Bergalo. Allí están entonces, ahora va por afuera Sánchez, por afuera Sánchez, cambia la punta, cambia la punta. Va a cambiar la segunda ubicación, a ver si le alcanza a Cotamaña, no, aguanta Bergalo. Aguanta Bergalo, se mete, ay, 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 se mete a lo guapo. Juan Marcelo Leche, Rosecito, se tocaron Leche que va a perder con Ferreros que va por adentro. Se quiere meter el de San Francisco, se quiere meter Vega también, pero vamos a ver si le alcanza al de la provincia de Córdoba. Hay una máquina que se pone bastante complicada de costado, es Marco Urtubey, el salteño, el chico que viene haciendo sus primeras armas en el turismo Fiat de Santa Fecino. Allí están para ir a buscar una nueva vuelta de carrera. Van a cerrar el giro número ocho. Viene Sánchez en la punta, segundo Bergalo, tercero Cotamaña, cuarto Ferrero. La quinta ubicación es para Juan Marcelo Leche. Allí están, entonces, van a transitar el Curbón. Vendrá una vez más momento de succión para ver qué es lo que sucede. Una máquina que venía a marcha lenta, me parece. Luis y Meli, viene con alguna complicación, con alguna avería, aunque siguen el ritmo de carrera. Ahí está, Luis y Meli. Muy bien, allí están, pasaron por la recta Sánchez-Bergalo. Nada, nada de diferencia. Vienen soldados. Allí están Sánchez que viene, Bergalo que se abre, que va por arriba. Sánchez que no larga la cuerda. Bergalo que cambia, busca la punta, cambia la punta. Bergalo manda ahora, manda el Tommy Bergalo. Es quien comanda las acciones. Quedó segundo Sánchez, tercero Ferrero. Cuarto viene José Luis Cotamaña. Esto cambia vuelta, vuelta al Gustavo. Sí, señor, es permanente el cambio. Cuando los autos entran en succión, lo pasan como parado al resto. Así que esto va cambiando permanentemente. Otra vez los 228. Adelante, dice Lexe. Atención, Juan Marcelo Lexe. No hizo la chicana. Y otro auto, lo mismo. Me parece que es Meli, ¿eh? Bien, ¿eh? Juan Marcelo Lexe no hizo la chicana. Vamos a ver qué pasa con eso cuando ahí vemos la repetición de lo que pasaba este roce entre Bergalo y José Luis Cotamaña. Y Lexe que ahora lo rozaba a Cotamaña. Me parece que ha recuperado la punta Tomás Bergalo. Así es. El Tommy Bergalo viene comandando las acciones. Van a pisar la recta principal. Van a estar cerrando. Ahí está Luis y Meli. Así es. Una nueva vuelta. Allí lo están haciendo precisamente en este instante final a 12 giros. Como lo decíamos, Bergalo Sánchez que se abre, que va por afuera. Intentará hacer la tijera, digo. Ahora sí, Bergalo por adentro. No, no le alcanza. Es un sector complicado si no entras con la cuerda. Allí están. Vienen para un nuevo giro. Robles. Octavo. Por cola el resto de las máquinas que transitan ese sector, Walter. Cubierta delantera derecha para Juan Marcelo Leche. Entró a alta velocidad a boxes. Los mecánicos trabajan. Se verá si se cambia ese elemento o no. Neumático delantero derecho. Bien. Gracias, Walter. Ayer lo estamos viendo entonces la complicación de Juan o Marcelo Leche. Cuando veíamos recién la máquina del chico Urtubey, que también está transitando la pista. Intenta venir para adelante. Allí está José Luis Costamaña. Este es Luis María Vega. Viene Robledo. Viene Orcola. Viene el chico Aroiano. Un poquito más atrás está la máquina de Miguel Yusteti, en este caso. Luego viene la máquina de Siaurro. Allí está el doctor de Santa Fe, que vuelve a la actividad en las pistas santafesinas. Gustavo. Última vuelta de carrera. Última vuelta para Bergalo. Sánchez, Ferrero, Costamaña. Los cuatro primeros. Última vuelta para Luis María Vega. Esto no está cerrado. Les quedan 3.050 metros, pero esto es Rafaela. Esto puede haber cambios permanentes. Bergalo está siendo acosado por Abel Sánchez. Costamaña y Martín Ferrero seguramente no se lo harán sencillo. Habrá que pasa en estos últimos metros de carrera. Bueno, muy bien. Allí viene entonces la lucha entre Orcola, la máquina de Aroian, el 128 Blanco, el de Jujuy. Sí, venían peleando con Robledo en ese sector. Acaban de transitar la chicana. Están saliendo la recta opuesta a los punteros. Aquí viene Bergalo es el que manda. Sánchez viene segundo. La última que queda es salir bien pisado de la horquilla ahí de la chicana. Cuatro, mejor dicho, e intentar buscar por afuera para ir a buscar la succión en el curvón. No le va a alcanzar. Me parece que se viene Bergalo para la bandera de cuadros. Viene para sumar puntos importantes con el 128 que atiende Tatusi Munich. Se suelda Sánchez. Lo viene empujando prácticamente. Va a ganar Bergalo. Ganó. Ganó Tomás Bergalo. Segundo Sánchez. Tercero Martín Ferrero. Buen trabajo. Casi sin diferencia entre el primero y el segundo, Gustavo. Sí, señor. Tercero Ferrero. Cuarto Costamaña. Quinto Vega. Sexto Orcola. Séptimo Cantelli. Octavo Aroian. Noveno Yusteti. Décimo Fenoclio. Once Siaurro. Doce Robledo. Tres Urtubey. Catorce Jerosa. Quince Gauchat. Los quince primeros. Ganó el piloto de presidencia. Roque Sáenz Peña. Ganó Tomás Bergalo. Hijo de Galo Rodolfo Bergalo. Ex piloto del turismo nacional. Con la preparación de Tatusi Munich. Otro triunfo para el joven piloto de la provincia de Chaco. Una impecable carrera de Bergalo en la que se fueron intercambiando las ubicaciones con Abel Sánchez. Así vienen a la par. Tomás Bergalo con el auto que prepara Tatusi Munich. Bueno, en lucha con Abel Sánchez. Compañeros de equipo. Compañeros de equipo. Sí, señor. Corriendo a la misma escuadra. Autos atendidos allí en Chovet, en la Santa Fecina, ciudad de Chovet. Bien. Así culminaba entonces esta final del turismo Fiat de Santa Fecino aquí en el autódromo de Rafaela. La una.